Estamos tratando de mejorar las condiciones de edilicias del cuartel, está dentro del plan estratégico de trabajo para este año, elegimos tres ejes de trabajo, uno era lo de edilicio, otro era la capacitación y el otro era el equipamiento, eso lo decidimos con la comandancia a principio de año, que íbamos a trabajar sobre esos tres ejes de inversión, y bueno, en este momento estamos trabajando en lo que es lo de edilicio, acabamos de terminar el destacamento, todo el revestimiento de revoque fino, cosa que hace muchos años que estaba con un revoque natural, grueso, y ya terminamos con la pintura que ahora estamos pintando acá y ya nos vamos para el destacamento también, digamos, a pintarlo también para embellecerlo, para dejar un lugar más luminoso, más ordenado, más prolijo y que también el bombero cuando llega al cuartel se sienta cómodo y tenga, digamos, la mejor vista de su lugar de trabajo. Estábamos preparando una campaña que se lanzó hoy, donde a partir de las 9 de la mañana y hasta las 17, a partir de hoy, y acá hasta que nos vayamos va a estar la campaña prácticamente, anotando a los nuevos socios que se quieran acercar, ojalá que sean muchos porque tenemos bastante pocos, hoy en el cuartel tiene 90 socios, de los cuales 60 son bomberos, los mismos bomberos del cuartel, 15 somos los de la comisión y quedarían 15 socios que han venido a acompañar en este último tiempo, pero bueno, también es cierto, digamos, que no habíamos implementado un mecanismo como para que la gente, el vecino se acercara y pudiera acercar sus datos y poder colaborar con una cuotita mensualmente. A partir de ahora lo van a poder hacer, a partir de las 9 de la mañana, de lunes a viernes, hasta las 17 horas, vienen, le toman los datos, les llenan una fichita y pagan un aporte de 40 pesos mensuales, si ya tienen, no solamente son socios y colaboran con bomberos, sino que también tienen la posibilidad de participar en la asamblea, tomar decisiones y también, por qué no, en algún momento, poder armar una lista y formar parte de una comisión directiva de nuestro cuartel. ¿Tienen que sacarse todos los meses a abonar? Por ahora sí, pero creo que a corto plazo estamos tratando de buscar un sistema de cobranzas, quien quiera hacerse socio viene acá al cuartel y acá puede pagar la cuota. Puede decidir, cuando tengamos un sistema de cobranza, si quiere que le vayan a cobrar a la casa o puede venir acá. Cuando decidamos un sistema de cobranza, de la misma manera que estamos ahora con ustedes publicitándolo, vamos a decir que habilitamos un sistema de cobranza callejero, vamos a dar el nombre de la persona y seguramente la persona que vaya a cobrar va a tener la identificación válida como para poder salir a la calle a recaudar dinero para bomberos.